Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. La verdad, yo los extrañaba, los extrañaba un montón. Pues bueno, quería hacer este audio para agradecerles. Es un audio cortito. Quería agradecerles en las palabras escritas también, pero sí quería hacer algo un poquito más, podría decirse, personal. Lo que ahorita en estos momentos no lo tenemos. Entonces esto es lo que más podríamos acercarnos quizá a que yo les hablara en el fin de su curso. Entonces el fin de su curso fue básicamente la semana pasada, por eso entregamos ya todo el material. Y hoy ya les he subido sus calificaciones a la boleta de Siau. Este va a quedar como en boleta hasta que el sistema en junio más o menos a finales se pueda capturar ya en Kardex. Una vez, cuando está en boleta la calificación, ustedes pueden modificarla, o sea, puede haber modificación. Cuando está en Kardex ya no hay modificación, entonces revisen muy bien que sus calificaciones sean adecuadas. Ahora, quisiera agradecerles porque ustedes siempre han sido un grupo bastante dinámico, un grupo bastante entregado. La verdad es que la mayoría de ustedes, yo los he visto con una alta dedicación. Y bueno, también los exámenes y las calificaciones lo comprueban. Entonces, pues les quisiera yo agradecer mucho y motivarles a que no dejen de hacerlo. No le bajen a ese nivel. Ese nivel que ustedes traen es bueno. Este puede mejorar, ¿no? Pero es bueno y va muy bien. Entonces, en la medida que ustedes sigan estudiando y sigan echándole ganas y se sigan apoyando como lo han estado haciendo, el grupo va a aumentar su calidad de estudio. Y pues obviamente los licenciados van a egresados de la Universidad de Guadalajara, van a ser muchísimo más capaces. Y bueno, específicamente a ustedes les quería dejar este audio porque si bien tengo muchas materias y con la mayoría de las materias tengo un buen apego emocional. Con ustedes en los semestres siempre, primero tengo un gran apego porque los veo diario. Bueno, se hartan yo creo de mí. De lunes a viernes, de 1 a 3, un profe que siempre va. O sea, es como de repente dices, hay un día que falte para descansar. No, yo voy de lunes a sábado todos los días y resulta que me gusta mucho mi trabajo y me gusta tanto que para mí no es un trabajo. Es algo que tengo que hacer simplemente en mi día que me llena. Entonces, pues me gusta estar ahí, me gustan las clases y siempre voy. Y también nos cambiamos internet. ¿Y qué creen? Que no le aflojamos. ¿Por qué? Porque a mí me gusta dar clases. Entonces, en esa misma medida, ustedes han sido muy buenos alumnos y han sabido aprender, ¿no? ¿Por qué? Porque no fueron esos alumnos de que, uy, lo vemos diario y se empiezan a hartar, de verdad. Al contrario, invirtieron ese mismo tiempo, le echaron muchísimas ganas y creo que avanzamos bastante bien en nuestro curso. Acabamos como siempre antes de tiempo. Me enorgullezco de decir eso en cada semestre. Nosotros somos los primeros en aplicar examen y los primeros en terminar curso porque somos los que trabajamos más rápido. En nuestro curso se trabaja siempre. Ese ritmo de trabajo que yo utilizo en el curso, yo quisiera que ustedes lo fueran administrando también en su educación. Porque no hay que descuidar. Estamos muy acostumbrados a que tenemos un sistema en donde estudiamos cierto tiempo y luego descansamos tanto tiempo. Luego estudiamos cierto tiempo y descansamos tanto tiempo. Entonces, nuestro cerebro se empieza a acostumbrar a que de estudio, estudio, estudio debe haber solo tres o cuatro meses. Rápido, cinco meses. Y luego dos o uno de vacaciones. Entonces, ya estamos, hay que estudiar esto porque ya vienen las vacaciones. Es nuestra motivación. Yo no lo veo así. Yo también lo vi así. También pasé por ese proceso. Pero ahora lo veo diferente. Ahora digo, son dos meses en los que voy a poder, que no tengo un trabajo demandante, digamos, como es ir a la universidad. Entonces, tengo más chance de estudiar más. Es lo que yo pienso. Voy a leer más. Voy a repasar mis notas. Voy a ver qué nuevo veo. Y ya me emociono por el nuevo curso, ¿no? Porque ya quiero ver qué nuevas materias y qué otras cosas va a haber, ¿no? Entonces, si ustedes lo empiezan a ver así como un área en el que tú puedes aprender más y saber más. En vez de la típica escuelita de que el profe te regaña, te deja tarea, no quiero ir. En vez de verlo así, véanlo de la mejor manera como creo que lo han hecho. Y por esa asociación de ideas y de imágenes y de acciones, pues empiezas a entender que el estudio no es algo feo. Que es algo que tú decides, que es algo que a ti te gusta. Entonces, no están estudiando ustedes administración de las empresas porque a ustedes no les gusta la administración de las empresas. A lo mejor sí. A lo mejor alguno dice, ay, a mí sí me late y también me gustaría administrar. Ah, pues, ¿qué crees? Hay administración de los hospitales. Entonces, ahí te puedes meter. Pero, o terminar tu carrera médico y meterte en administración de las empresas. Lo puedes hacer. O sea, no quiere decir que no existan esas áreas, pero su primera intención no es esa. Yo creo que las áreas económicas o la ingeniería es lo que menos traen en su cabeza. Lo que más traen es la medicina, las ciencias naturales, la biología, ¿no? Entonces, de ahí que estén estudiando medicina. Pero es su decisión. Es su elección. Y por eso me encanta que sean un grupo tan atento y que hasta demanden clases. Sí, va a ver, no, por favor, que sí haya. Porque eso quiere decir que les interesa y que les está gustando su estudio. Y no queremos gente que esté trabajando en lugares que no les guste. Así de simple. O sea, porque hay tanta gente que de repente está, pues, en un lugar que no le gusta y empieza a ser... Es la típica cajera que siempre tiene mala cara, que nunca quieres que te atienda porque es grosera, porque es despota. Y luego está la que sí se arregla, que está en la onda, que todo mundo quiere que pasar con ella. No es porque se arregló o no se arregló. Es porque cuando traes la vibra de lo que quieres hacer, hasta te dan ganas de arreglarte, de vestirte bien, de oler bonito. Porque vas a hacer algo que te gusta durante algún tiempo. Y lo haces con gusto. Entonces, cuando haces con gusto, ni parece un trabajo. Es como estás pasando el tiempo y ya. Y la que lo hace sin querer hacerlo, pues, a esa sí se le hacen las horas larguísimas. Porque no quiere estar ahí. Entonces, de ahí que ustedes sí quieren esto y tanto lo quieren que lo están obteniendo. Por lo tanto, pues, me gustaría felicitarlos a todos y a cada uno individualmente. Ahorita no lo puedo hacer, pero cuando entremos estén por seguros que sí. Me voy a tomar el tiempo de platicar con ustedes, de orientarlos si es que necesitan ayuda. Y como siempre lo hago con todo mundo, pero sí me gustaría hacerles un feedback a los que les interese. Sobre todo sobre su área académica para que puedan mejorar en ese aspecto. Y bueno, también agradecerles por estar ahí con esa dedicación constante. Que a veces les digo que la disciplina es lo que te lleva al éxito. Tú quieres subir una montaña, quieres llegar a la cima. ¿Cuál es tu objetivo? Piensa. Ahorita. Así vamos a hacer un ejercicio. Cierra los ojos. Todos, todos los que estén escuchando, ¿va? Cierra los ojos. Sentadito, donde estés, siéntate. Tómate cinco minutos. Vamos a tomarnos menos, pero vamos a tomarnos cinco. Lo que vamos a hacer es una inspiración profunda. Relaja tu abdomen. Nadie te está viendo. Saca la panza. No hay nadie. Saca la panza. Cierra los ojos. Vas a respirar bien profundo y tu panza va a salir a lo mejor un poquito más que no te importe. Tú intenta respirar lo más profundo que puedas por tu nariz y lo vamos a sacar por la boca. Vamos a hacer tres de esas, ¿vale? Vamos a empezar. Una. Infla, infla, infla. Sostén. Y por la boca despacito. Otra vez. Sostén y suelta despacito. Una última vez. Sostén y suelta despacito. Muy bien. Sigue con tus ojos cerrados. Ahora visualiza en tu cabeza un objetivo, el que tú quieras, lo que sea. Y piensa porque no lo tienes. Un ejemplo. Yo quiero ser el mejor dibujante. ¿Soy el mejor dibujante? No. ¿Por qué? Porque no estoy dibujando ahorita. No estoy practicando. Estoy acostado. Viendo series. Sin hacer nada. Digamos, por el dibujo. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Piensa en tu objetivo. Piensa en lo mismo. Pero cada quien en su objetivo, ¿va? ¿Ya viste por qué no lo tienes? ¿Ya pensaste poquito? Muy bien. Ahora piensa. ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Para llegar a ese objetivo. ¿Qué es la cima? Digamos que es el top. Es tu montaña. Bueno. Como mi top es. Ser el mejor dibujante. Lo que yo tendría que hacer sería. Dibujar muy bien. Y para dibujar muy bien necesito. Dibujar mucho. Porque nadie nació dibujando. Perfecta anatomía. Ni perfecta forma. No. Todos tenemos capacidades psicomotrices. Que se van desarrollando. Yo empecé dibujando monitos de palo. Y ahorita dibujo cosas. Pues decentes. Bastante bien hechas. Y eso ha sido porque me he dedicado. A practicar. Constancia. Día. Tras día. Con una constancia. Que a veces pareciera. Enfadosa. A veces te duelen las manos. Los pies. De seguir haciendo lo mismo. Y lo mismo. Y lo mismo. Pero en vez de verlo como una rutina desagradable. Velo como una rutina agradable. Qué padre. Ya va a llegar la media hora que tengo para dibujar. Para ser mejor. Y si esa media hora se puede convertir en tres horas. Mejor. ¿No? Pero que no esté tomando el tiempo. Que sea porque sí se conviertan. Que 30 minutos sea obligado. Para mi cerebro. Que para que se pueda sentar. Porque yo lo necesito. Porque yo soy muy disperso. Necesito 30 minutos. Forzados. Pero después de que mi cerebro batalló un poquito con esos 30 minutos. Cinco horas después ya terminé con un dibujo padrísimo. Y no me di cuenta. Que fluye el tiempo. ¿Cuál fue la clave? ¿En algún momento voy a llegar a ser el mejor dibujante? Probablemente. Probablemente no. No sabemos. Pero el objetivo ahí está. Y para que yo lo logre. Lo único que necesito es constancia. Entonces piensen. En este caso. Imaginen que su objetivo es ser médicos. El mejor médico general. Vámonos por partes. La especialidad después. Ahorita. Licenciatura. Médico cirujano y partero. El mejor. Todos podemos ser los mejores al mismo tiempo. Esa es la cosa. No está peleado el mejor con un solo sitio. Todos podemos ser el mejor. Entonces piensen que si su capacidad es. Su objetivo es ser el mejor médico. Es el top de su cima. ¿Qué es lo que necesitan hacer? Estudiar. Practicar. Porque no nada más es leer. Es leer. Es reforzar la lectura. Es escribir. Es hacer ejercicios para las manos. Recuerda que eres médico cirujano. Necesitas esa habilidad técnica. Necesitas empezar a hacer diario ejercicios de estiramientos de manos. De dedos. De muñeca. De brazos. Pararte. Hacer ejercicio. Vas a estar parado en cirugía. 6, 7 horas. Vas a ser cardio cirujano. Imagínate. Qué emocionante. Nada de eso. A mí me suena como algo que te force. O que digas. Ay qué hueva. A mí me suena como. Ya quiero llegar a esa meta. Ya quiero ya ser cardio cirujano. Y estar parado 6 horas operando. Y qué padre ha de ser. Entonces. Así con esa emoción. Levántate cada día. Y ve tu estudio como una oportunidad. Un escaloncito más para llegar a ese objetivo. Si tú estudias bien. Con cualquier actitud que estudias. Puedes estudiar con una actitud negativa también. De que vale madre. Y este. Seguirle. ¿No? En el estudio. Y aprender también. También se puede. Pero para tu cerebro. Es un poquito más complejo. Más difícil. Aceptar ese conocimiento. Porque. Como lo estás haciendo en negativa. Tu cerebro. Piensa. Pues. Orgánicamente. Que no es el mejor sitio para estar. E intenta no aprenderlo más de ahí. Cuando está más cómodo. Es donde aprende más. Porque. Porque sabe que. No está en peligro. Me doy a entender. Es la actitud negativa. Normalmente. Tiene que ver con una actitud de defensa. Estás a la defensiva. Por eso la gente que normalmente está a la defensiva. Le dicen eso. No eres muy agresiva. No. No soy muy agresiva. Es que están a la defensiva. Simplemente. Entonces. Es un tipo de actividad. O actitud diferente. Y se traduce con. Con este tipo de. De actividad cerebral. Se puede aprender desde ahí. También. Por supuesto. Nadie dice que no. El problema es que. El cerebro. Tiene más. Trabas. Pues. Para asimilar el pensamiento. Cuando estamos en un área de confort. Más tranquilo. En un rollo. Con una energía. Un poco más positiva. O más de. De esta. De aprendizaje. De saber más. De inmiscuirte en las cosas. Tu cerebro. Lo toma como un reto. Como si fueras un bebé. Y como que es algo que necesitas aprender. De que sí. Porque sí. Y entonces lo hace. Y es más fácil para ti. Es por eso que. Si ustedes se fijan en su salón. Y. Siempre lo van a ver en todos los salones. Hay gente que parece sobresalir más. Y otra que le cuesta un poco más de trabajo. El problema no es tanto la capacidad intelectual del individuo. Más bien tiene que. Porque todos están a nivel licenciatura. Todos tienen la misma capacidad. La cosa es la rutina. O las ganas. O la actitud. Con la que se hacen las cosas. Yo me fijo que siempre. Los mejores promedios. Las mejores. Son las mejores actitudes. Son los que llegan con. Con cosas que yo no les pedí. Con resúmenes que yo no les pedí. Pero no porque se los pidiera. Sino porque. Me los enseñan para ver que les puedo corregir. O sea. Me deben entender. Su actitud es muy buena. Porque lo ven todo como un área de aprendizaje. Como algo nuevo. Como algo interesante. Y. Por tanto. Se traduce a que todo va a ser bueno para ellos. Porque. Siempre van a estar aprendiendo. Entonces. El conocimiento se va a quedar con más facilidad. Y va a ser más fácilmente digerible. Los que tienen un poco más de problema con esto. Es que. Ven las tareas. Y las demás cosas. Como si fuera una obligación. Como si fuera algo pesado. Si es algo pesado. Pero. Si lo ves con. Desde el enfoque que lo veas. Tu cuerpo lo va a aceptar así. Tu cerebro también. Bueno. Es parte del cuerpo. Entonces. Veanlo de esa manera. No es que les quiera cambiar su actitud. Ni nada. A nadie. O sea. Tienen de hecho muy buena actitud. Porque. La mayoría del salón. Tiene muy buenas calificaciones. Más bien. Es una. Una. Este. Cuestión a futuro. Porque. Vamos avanzando en medicina. Y si nos vamos como. Poniendo un poco más duros. En ese aspecto. Entonces. Siempre vean todo. Como un área de oportunidad. De aprendizaje. ¿Vale? Y. Y bueno. Pues este. Pues quisiera platicar con ustedes eternamente. Decirles muchísimas cosas. Pero. Pues no puedo más que decirles gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por estar escuchando esto. Gracias por. Por darme esas sonrisas. Por darme esos saludos. Por esas pláticas. Por ese. Ese cotorreo. ¿No? Por. Pues gracias. Por. Por. De verdad. Interesarse en estudiar. Siempre. Creo que es un logro. Muy bien merecido. Para. Cualquier academia. Cualquier. Estudio. Que esté difundiendo. La educación adecuada. Creo que. Los estudiantes. Tienen un gran mérito. Porque lo están haciendo. Porque ellos quieren. Y. Este. Pues muchas gracias. No. 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 Tengo otra palabra. Y. Como siempre les digo. También agradezcan a sus padres. Tutores. Hermanos. Tíos. Primos. Amigos. Todos los que hicieron posible. Que ustedes pudieran. Seguir en su estudio. Y lo. Y los que lo hacen posible. Y los que lo van a hacer posible. Siempre agradezcan. Siempre sean agradecidos. De donde vienen. Quien les da las cosas. Porque. Todos venimos de nada. Todos. Tenemos nada. Y alguien nos tuvo que dar algo. Entonces. De ahí puedes hacer. Un castillo. Si quieres. No. Pero. Con trabajo. Con dedicación. Pero alguien nos lo tuvo que dar. Y normalmente. Usualmente. Son nuestros padres. Y usualmente. Como es el área de confort. Desde que somos bebés. No lo vemos. Como un agradecimiento. Pensamos que es su obligación. Y de alguna manera. Es su obligación. Dirigirnos. En ciertos caminos. Y si es. Parte de sus derechos. De sus obligaciones. Pues morales. El generar un. Un ciudadano. Que quiere estudiar. Y lo que lograron sus padres. Por ejemplo. Pero no es su trabajo. Que ustedes estudien. ¿No? Entonces. Eso les corresponde a ustedes. Pero si. Es su trabajo. Ayudarlos. Entonces. Muchos. De sus padres. Hacen cosas. O sacrifican. Muchas cosas personales. Para que ustedes puedan tener. Una hora más de internet. Un libro más. Un camión más. A veces pareciera muy rudo. El. La situación. Y pareciera que. Que. No. No hay mucho apoyo. Pero. Probablemente. Véanlo desde el lado de sus padres. O sus tutores. A lo mejor. Desde su vida. Personal. Tienen un poco. O tienen más gastos. Más cosas que hacer. Y dedican. Parte de su. Ganancia a ustedes. Entonces. Eso es algo. Que siempre sé. Hay que agradecerlo. Y este. Y de mi parte. Pues agradezcan. Mucho. Porque. Pues personalmente. No los ubico. No los conozco. Pero. Pues conozco sus resultados. Que son ustedes. Que son sus hijos. Y. Yo estoy muy orgulloso de ustedes. Entonces. Pues. Feliciten a sus padres. Por hacer tan buen trabajo. A cada uno de ustedes. Los conozco a todos. Me hace el nombre de todos. Me acuerdo de la carita de todos. Y eso es gracias a la educación. Que han tenido. Entonces. Hay gracias a ellos. Y pues a ustedes. Les repito. Muchas gracias. Espero. Que el grupo. Continúe. He visto que. Últimamente. Los ciclos. Ya. Continúa todo el grupo completo. Yo los voy a seguir viendo. Diariamente. Los voy a ver por ahí. Por el CUC. Me saludan. Los saludo. Este. Y. Pues aparte. Los voy a ver en otras materias. Más adelante. Vale. Entonces. Por ahí. Les dejo un gran abrazo. Un gran saludo. Muchísimas gracias. Por inscribirse a este curso. Y. Pues cualquier cosa. Ahí estamos. Vale. No es una despedida. Sino un hasta luego. Y recuerden. Que. El éxito. Siempre llega. Siempre llega. Nada más. Que hay que tener constancia. Disciplina. Y. No darnos por vencidos. Y esto recuerden. No se trata de que. Nada más dos meses y ya. No. Diario. De aquí. Para el real. Así. Piensen. Que probablemente. Mañana. COVID evolución. Y luego. Todos se hagan zombies. Y ya. La vida ya no sea. Como la conocemos. ¿No? Que eso pasó con el COVID. La vida ya no va a ser. Como la conocíamos. Y eso pasa cada día. Ayer. No es como hoy. La vida de hoy. Es diferente a la de ayer. Entonces. Véanlo así. No cuenten los días en años. Más bien. Vean lo que vale la pena. Y aprovechen el día. Y. Pues. Sin más. Me despido. Este. Les mando un fuerte abrazo. Y. Pues. Los estaré viendo por ahí. ¿Vale? Bonito. Fin de curso. En serio. Estoy muy orgulloso de ustedes. Chao. Chao.